hola espero que estén muy bien vamos a continuar con nuestra canción con el aprendizaje de nuestro bambuco balde escoba y trapé como les había dicho en el vídeo anterior como la canción tiene unas frases muy largas entonces lo recomendable es que la aprendamos por partes y la vayamos cantando muy despacio como yo les voy a indicar ahorita iniciaríamos así el trapero y el balde tienen un baile el trapero se afeita y la escoba se marchó y después de limpiar se van a bañar con agua de río que bien oleran la escoba y la fiesta se impacienta pues el trapero nada que llega el balde corriendo entra al salón les dice que pena es que hay un trancón el balde corriendo entra al salón les dice que pena es que hay un trancón y viene el colito a comer a comer a bailar a bailar que en toda la fiesta bailan parejas cuidado con pisar a comer a comer a bailar a bailar que en toda la fiesta bailan parejas cuidado con pisar y la segunda estrofa igual el trapero parece que está apenado porque ha llegado sin su corbatir la escoba lo mira le dice mi amor porque llegas tarde que te pasó el trapero está triste se le perdieron un guante el sombrero lo refundió la escoba lo anima lo saca a bailar y todo este lío se queda atrás la escoba lo anima lo saca a bailar y todo este lío se queda atrás y de nuevo viene el coro a comer a comer a bailar a bailar bueno entonces sigue el corito entonces espero que así la cantemos espero que empecemos así despacio y luego le apliquemos el tiempo y la velocidad que lleva la canción junto con el audio que hay nuevamente se los vuelvo a enviar y se los dejo ahí para que lo miren para que lo canten y lo disfruten de eso se trata entonces espero que la canten muy bien y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!